¿Qué es la Policía Militar? Para ir adelante, lo agradezco a la Secretaría de Defensa Nacional por el apoyo, la buena voluntad para Quintana Roo estar haciendo trabajos en coordinación con nuestras policías. Es una policía militar que fue creada hace algunos años en México precisamente con la intención de ofrecer trabajo y apoyo en las diversas calles de los estados, de varios estados. En este caso, esta policía militar viene dirigida hacia la península de Yucatán, hacia los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Se ha instalado aquí y me parece que es un gran logro el que podamos tener un trabajo coordinado de esta magnitud, de este tipo, y que venga, por supuesto, a ser parte de nuestra estrategia de recuperar la paz y la tranquilidad para los quintanarales. En primera instancia, el costo es, además, por supuesto, de la tierra, el terreno donde se ubica la base de policía militar, con un costo de 680 millones de pesos, construido por la propia Secretaría de Defensa Nacional, con recursos del Estado, y que hoy permite tener a esta base de policía militar. Adicionalmente, se construyeron espacios de ciudad militar, que pues hoy ya fueron con fondos directamente de la propia Secretaría de la Defensa. En el caso de militarizar, no. Hoy tenemos una gran necesidad de coordinarnos con todas las diferentes fuerzas que operan el bien de la justicia y la seguridad en México. Estamos trabajando en conjunto. Este es un programa, un proyecto que la Secretaría de Defensa tiene como parte de una policía, no de un esquema absolutamente de militares, como normalmente funciona en cualquiera de las diferentes regiones militares del país, sino que viene a hacer acciones de tipo policial, y que viene a trabajar en conjunto con las otras policías, con la disciplina y con la capacitación y la profesionalización que el Ejército ofrece para ello. Y en el caso del fiscal, a mí me parece que la competencia y la competitividad deben ser la parte fundamental para la elección de alguien que viene con la intención de buscar la impartición de justicia de manera adecuada, la investigación, el poder dar buenos resultados para lograr precisamente vencer la impunidad y poder tener y alcanzar los resultados que todos estamos esperando y queriendo. Ojalá que en Quintana Roo exista esa opción y esa posibilidad, que bueno, ojalá que sea un quintanarroense, será una decisión que el Congreso tendrá, pero me parece que hay que abrir las opciones y posibilidades para que podamos tener a quien mejores resultados pueda ofrecer y pueda dar a la comunidad, que es lo que más nos interesa a todos. Vamos a seguir trabajando con todo, en todas nuestras fuerzas, con todas nuestras condiciones en favor de la gente, que es lo más importante, y que vamos a hacer todo lo que nuestra propia estrategia tiene, todo lo que esté al alcance de nuestras manos para devolver esa paz y tranquilidad a Quintana Roo. Cancún requiere, y todo Quintana Roo, requiere de tener lo más competitivo que podamos tener, de ofrecer las mejores condiciones en seguridad, en desarrollo económico, en servicios públicos, y esta no puede ser la excepción, nosotros no podemos quedarnos atrás. Cancún, particularmente esta zona de Quintana Roo, requiere de una imagen absolutamente de tranquilidad, de paz, que es lo que queremos todos quienes aquí vivimos, quienes trabajamos aquí, y que hoy nos obliga a estar a la altura de las grandes ciudades del mundo, a estar a la altura de los grandes países del mundo, que tienen condiciones de tecnología, de vigilancia, de trabajo físico, y en todos esos rubros estamos trabajando. Vamos a tener la mejor tecnología y vamos a tener el espacio físico, la gente, los equipos que nos permitan ofrecer y garantizar seguridad a quienes aquí viven y a quienes nos visitan. Esta policía militar, como dije, tiene diferencias con los esquemas de tipo militar que se manejan en las diferentes regiones militares del país, y que es un esquema mucho más enfocado hacia los temas de policía y seguridad en las calles, que va o difiere un poco de la forma en la que opera normalmente el ejército. Sin embargo, insisto, cualquier opinión es válida y es bienvenida. La llegada no es una llegada emergente. Yo les anuncié esto hace dos años. Poco caso se hizo, pero hace dos años que venimos trabajando en poder tener esta base. Es una base que se construyó hoy en un día, que lleva más de un año en construcción, y que es parte de nuestra estrategia. No es una medida emergente, es una medida trazada en base a la estrategia que estamos llevando a cabo. Y me parece que todas las fuerzas policíacas, trabajando coordinadamente, debemos de dar buenos resultados. Yo quisiera incrementarlo. Lo que habría que hacer es buscar que la mayor parte del presupuesto vaya a montos de inversión productiva, a montos que generen productividad y que disminuyamos el gasto corriente.